¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 11 de Assassin's Creed Syndicate. Aquí tenemos la misión, la ley del más fuerte. Ahora sí que te paras, ¿eh, cabrón? La última vez estaba detrás tuya corriendo, que no te parabas y tuve que subirme, ¿os acordáis? En movimiento al carruaje. ¿Qué? ¿Serán cachandos? Bueno, pues hemos quedado a las 6 y cuarto aproximadamente de la tarde, no de la mañana, claro. ¡No son míos! Volviendo a los negocios, Milner ha huido al Támesis. Estará protegiendo su ferry. Es lo único que le queda. Querrá protegerlo mejor que a su vida. Y eso es justo lo que quiero, que le quite. Mátelo. Esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol, señor Fry. Entonces guárdenme una copa. Solo tiene que pedir por esa boquita y yo hago lo que ella me pida. No te caigas al río. Perfect. No problem. ¿Qué hace falta para llamar la atención del peón de Starrick? ¿Algún que otro ferry en llamas? ¡Pah! Vale, parece que tengo mala suerte porque no hay ningún... No hay ningún, ningún, ningún barco por la zona. ¡Venga ya! Este sí va a la misma velocidad. Me cago en la leche. Pues nada, tenemos que volver porque yo quiero completar eso. Completar eso significa ganar puntos de experiencia extra. Y eso significa poder tener un personaje más cheto. Si simplemente fuera para conseguir el típico logro, el... No, completa la campaña, tío, con... Con sus cosas estas secundarias. Me daría totalmente igual. Pero como aquí ganamos ahora experiencia, pues... Hay que tener eso en cuenta. Violeta. Sí, el violeta. Ahora mismo me voy a poner el color ese de vegetín. Del señor rata. Por aquí, ¿no? Por aquí va bien, ¿no? Es que la cosa es que necesito un barco. Anda, coño. Que no me voy a subir. Váyanse a la mierda. Pero ¿para qué te paras, muchacho? ¿Se para para que yo me suba? Ya, yo voy a mirar el jodio mapa porque es que me está tocando los huevos. Normalmente siempre puedes pasar tranquilamente de un lado a otro, de barco en barco, pero... Da la casualidad que hay un... Por un lado que no están viniendo. No están viniendo por aquí. No están viniendo solo por aquí. Por aquí no. Por aquí no. O van lentos. Retrosadaré un poco. No me puedo mojar mi ropita. No me puedo mojar la ropa. No, no. Vamos por aquí. Vamos a lo seguro. Cuidado. Que si voy por el borde me acabo cayendo. Yo a estos tíos no les maté. Justo ahora. Si os maté antes. Igual te calmas un poco cuando te saque las extrañas. Te voy a relajar a la raja, ¿no? Un poco. Joder, cómo estamos por aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? Vamos. No. ¿Qué pasa si no te he hecho nada? Dios mío, cómo está la gente, ¿eh? Me puedo subir ahí, ¿no? Es que tengo miedo de que no... Que no me pueda subir. Así que prefiero... Venir por aquí. ¡Olé! ¡Olé! Vale, vienen más barcos. Tengo que tener un poquito de cuidado. El objetivo está justo ahí ya. Venga, venga. Que sale bien, sale bien. ¿Un mercader aquí? ¿En serio? ¿Pero qué cojones? Vaya sitio no para vender. Seguro que el negocio le va mal. Uf, esto es un barco enemigo, pero me da igual. Incluso si robo la mercancía, a ver si me da tiempo, me gano unas cosillas extra. ¡Roba, roba, roba! Rápido, rápido, que se nos sacan los putos barcos. ¡Maldad! ¡Gracias! Me encanta ir de barco en barco. Mola, mola bastante. Llegué. Llegué. Completado de puta madre. Sabotea. Sabotea. Dos cajas de... De contrabando a la vez. Sabotea dos cajas de contrabando a la vez. A la vez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saboteo dos cajas a la vez? No, no entiendo eso, ¿eh? Voy a tener cuidado. Destruye el contrabando usando... Vale. Vale. Vale, pero no... Ah, vale. Será en plan... Sí, vale, vale. Creo... Creo que lo entiendo, pero... No sé. Hostia, 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 hostia. Ya van quedando menos. Eso, ven por aquí, muchachos Perfecto, ahora lo que hacemos es Cambiamos, ponemos esto Apuntamos ahí y hacemos Magic Explosion Vale, vamos a ir encendiendo Dinamitas, me llevo No, prendernos, recojo Suelto aquí Prendo Prendo Me piro Sí, ya No, lo que me pedían Bueno, si lo hubiera puesto en orden O sea, haber cogido las tres Y haber puesto una aquí, otra aquí Y otra por aquí, a lo mejor la explosión de una Reventaba la otra, reventaba la otra Y así, hacía una cadena Y podía... Y podía destruir dos a la vez ¿En serio vas a venir? A ver, dinamita Joder, ¿no hay dinamita por aquí? Qué malas... Ah, mira, aquí hay Atentos, tenemos un intruso Ya está No, quiero coger dinamita No, 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 no Estuve a punto de prender la dinamita Madre mía Bueno, pues conseguí cumplir uno de los dos objetivos secundarios Algo es algo Ya está Pero qué demonios Vale, perfecto Bien, el tío pasa de mí ¡Boom! Del Unity Del Unity el... El asesinato ese Asesina a Malcolm Milner A ver, por aquí tenemos un cofre Que me gustaría cogerlo Pero sinceramente Puede que te va a pasar de él No, hombre, no ¿Cómo me va a detectar por... Por nada? Ya se murió, ¿no? Joder Pues sí que podía haber cogido el cofre Dios Voy a bajar porque este viene Y no me fío Aún no hemos hecho un asesinato de cornisa A ver si no Va, mátalo, hombre No jodas No tendrás la actitud cuando acabe contigo A ver, el tío está ahí A ver, el tío está ahí Qué muerte más putre Sabía que este día llegaría El señor Starric se puso furioso Cuando perdí los motores Este es mi castigo Esto es cosa de Pearl Attaway No de Starric Vuelven a trabajar juntos No debería haberme inmiscuido Entre Starric y Attaway Al final La familia siempre es lo primero ¿A qué se refiere eso en familia? Interesante revelación final No, no, pero ¿Por qué te levantas? Si estaba yo en modo asesino Tenemos una conversación pendiente Encuentra a tu amada Y está en dirección contraria, claro De donde vinimos Vale, ya estamos por aquí Hay que identificar Mírala ahí Hostia, cuidado con este Vamos a matar a este Que está aquí en cobertura A ver si me pego Y me... Sí, me... Muy bien Quería probar a ver Si me pegaba en cobertura Y podía asesinarle Y efectivamente se puede Mira, ahí hay una ventana abierta Nivel 10 Interesante Interesante Vas a recuperar tus motores Nuestros nuevos ómnibus motorizados Nos proporcionarán Mucho dinero Tengo que preparar un transporte adecuado Para llevar los motores a mi fábrica Quiero que vayas personalmente a Waterloo Y te asegures de que todo marcha bien Por supuesto Que el padre del entendimiento nos guíe Hoy y en nuestras futuras acciones, prima Bueno Pues... Espero acostarme con ella Antes de matarla Estación de Waterloo La zorra Está atascada Otra vez Intenta empujarla Eh, eh La ventana Uh Dios mío Qué puto amo 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 Madre mía Lo que acabo de hacer Vale Seguimos por aquí Salta No dudes ¿Por qué duda? Si llegas de lejos Pero de lejos llegaban muchachos Hola Ya está Ya está Sí Uno de dos Y tenemos diagramas de guanteletes de cuero negro Muy Muy interesante Aquí está No lo puedo crear, güey Necesito dinero Sí, dinero Siempre necesito dinero Soy un pobre Siguiente misión ¿Dónde, dónde estás? Aquí ¿Ibi? No puede ser Tiene que haber otra, ¿no? ¿Con Jacob? Pues no Con Ibi Allá vamos, chiquillo La señorita de la lámpara Secuencia 5 Y aquí estamos Por la noche Ibi Fry Qué grata sorpresa Hola, Clara Vengo a ver cómo va todo por Lambeth Desde el cierre del manicomio ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando Nuestros bálsamos no les hacen nada He venido a... ¿Seguro que te encuentras bien? Cómo no Señorita ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala dentro Pero este no es el manicomio este raro Un desmayo espontáneo Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños Desde luego que no Tras el asesinato de Eliotson Circulan bálsamos falsos por todo el distrito Necesita atención Pero sin medicación Tanto ella como los demás Empeorarán ¿Qué necesita? Suministros Muchos Y fármacos Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos Me encantaría ayudar Esta es la lista Señorita Señorita Fry Evie Fry Florence Nightingale Un placer Deseprisa El tiempo apremia Vale Pues tenemos una nueva Ufff, hay tiempo Y está súper lejos Me llevo esto Ya estamos aquí Vendedor ambulante Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Sooo Vendedor ambulante Hay policías Pero es que me resulta tan caro Aquí está Justo al lado Hay un pony Que no mate Al vendedor ambulante Que le robe Me cabe la leche Voy a silbarle al Vale, se va Se va Y ahora que tenemos que ir Encuentro al boticario Me cago en la marza Vale, ¿dónde está el boticario? Toma por culo Está también el boticario, tío Vale, estamos ya cerca Del boticario Ahora Solo nos falta Encontrarlo Está ahí Malherido Vamos a Ayudarle Vamos No, pero venida por mí Sí, qué es Toma, ahí Me ha gustado Hablo contigo No sé cómo agradecérselo El suministro es para la señorita Nightingale Vengo a recogerlos Ya están todos en el carro Lléveselos, por favor ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí Por supuesto Tenga cuidado, por favor Algunos objetos son frágiles Vale Yo quería usar mi coche Pero vamos a tener que usar este Que tampoco es que me importe usar este Intercepta al carro Vale, menos de un minuto Vamos 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 A tope de power Lo siento, caballito Sé que estoy sufriendo Pero tengo que llegar Dios pedazo de giro, ¿eh? ¡Más deprisa! Ya está Súbete Venga Era más rápido disparar que... Yo, ¿en serio? Me lo dijo Me lo dijo a las puertas Venga, vamos Qué puto amo Qué puto amo Solo tengo que llevarlo Justo a donde está La enfermera Aquí dentro ¡Cúmulo eso! Estuvo chulo, ¿eh? Está viva, ¿no? Sí, sí, sí Porque... Es parte de la misión Justo a tiempo, debo decir Espero que haya traído la medicación que le pedí ¿Cómo está? Se recuperará ¡Papero, dale! ¡Los niños! Gracias a usted Distribuiremos medicamentos de verdad Pero esto no arregla el problema Pediré que se redacte una normativa al respecto Lambert le debe mucho Cambiar las cosas lleva tiempo Pero no pienso rendirme, señorita Frank Bien Me gusta eso Dame mi bonus Eficacia de medicina 2 Ah, mira, un diagrama Guay Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo Que estoy seguro que te ha gustado No te olvides de darle like Suscribirte al canal si aún no lo estás Y seguirme en Twitter y Facebook Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós Chau! ¡Gracias!